¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Este va a ser un vídeo muy cortito porque es un vídeo de anuncio Como ya sabéis, llevo ahorrando un año prácticamente el tema de los alfapacks ¿Para qué? Para que cuando llegase diciembre, justo, pues, llega en unos días como ya sabéis Habrá todos los alfapacks que he estado farmeando en mi cuenta principal Como veis, esta es mi cuenta, nivel 320, tengo aquí mis cositas al igual No he jugado el ranque, jugué 10, me quedé... bueno, gané el 9 de 10, ¿vale? Me he puesto yo en este rango Pero como veis, tengo 245 alfapacks A ver, realmente tengo alguno que otro más, ¿vale? Tengo bastantes más Pero en este caso solo abriré estos de aquí, los alfapacks Los normales, vaya Pero bueno, vamos al lío Como ya sabéis, este es un anuncio en el que voy a poneros un reto Quiero que me dejéis en los comentarios cuántos black eyes o cuántos legendarios creéis que me van a tocar Obviamente agradecería que dierais un recortazo like Y que, por supuesto, pues, me diréis mucha suerte porque esto lo abriré en unos días De hecho, en cuanto llegue diciembre, o si llegamos en este vídeo a 3000 likes, abriré la cuenta Sinceramente, ya sabéis que he hecho bastantes alfapacks Como he dicho, he hecho bastantes openings de alfapacks a suscriptores Pero en mi cuenta principal, literalmente llevo un año sin tocarla a nivel de abrir Literalmente no he abierto ni un solo alfapack para justo esperar a esta época ¿Creéis que habrá merecido la pena? Yo, la verdad, que espero que sí Pero no depende de mí Depende de la suerte de Diosito Ubisoft Así que, por favor, Diosito Ubisoft Vendíseme estos alfapacks y que me toque algo interesante Mi gente, lo he dicho En unos días abrimos todos estos alfapacks Así que nada, un placer Espero que estéis preparados para este opening tan interesante ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!